Oye, Rodrigo, ¿es cierto que tú te llamas Rodrigo Salvador Salinas? Sí, es así mi nombre. ¿Y es cierto que te pusieron Rodrigo por el fundador del MAPU y Salvador por Salvador Allende? Rodrigo Procio por el fundador del MAPU Obrero Campesino y Salvador por Salvador Allende. Y yo apenas pude le puse a mi hijo Salvador también, porque es un nombre súper bonito de rescatar. ¿Tu viejo formaba parte del MAPU? Mi papá todavía es del MAPU, sé, sé. ¿Compromiso fuerte en lo político? Claro, es que mi familia es muy embarcada en ese sentido. O sea, como que están... Tengo esa como historia, de militancia, de acompañar a mi papá mucho. Mi papá también trabajaba en la vicaría. Entonces, como que era como, lamentablemente, para un niño no deberían haber sido los temas. Pero sí eran los temas que se hablaban todo el rato. Entonces, como que el compromiso que yo tengo político tiene que ver también con eso. Es como una época quizás la más dolorosa de la historia de Chile que nos tocó a nosotros vivir, que tiene que ver con la dictadura. Y ser niño también, ¿cachai? Sin dejar de serlo, porque también yo recuerdo haber ido a jugar a la vicaría, como que era parte de... Son partes de mis recuerdos. Pero la pega que hacían ahí era horrorosa, era terrible, ¿cachai? Es como... Con una cercanía con el... Con la muerte. Con el dolor. Con el que... Que a un amigo de mi papá lo mataron. Que a un amigo de no sé qué. Todo era como... Como que había una cercanía con eso. Qué heavy. Sí, pero... Lo más heavy encuentro es cuando tomás conciencia de que a ese lugar donde íbais a jugar de niño, era un lugar donde llevaba gente totalmente herida, fracturada, por la pérdida de un ser querido, por la desaparición de un hijo, un clima, como tú dices, de muerte y dolor, digamos. ¿Cuándo tomaste conciencia del lugar donde estabais metido? Porque era el rincón de juego donde la pega el papá, no más. Claro. Era en el fondo como un... ¿Cómo decirlo? Igual es súper complicado para toda esta generación de los viejos haber tenido que en el fondo ser papá, ser... Inclusive ser felices, porque yo también tengo recuerdos felices, pero en un contexto de hostilidad constante, ¿cachai? Como un... Me imagino que despertarse con miedo, ¿cachai? Yo tengo el recuerdo también, por ejemplo, de la radio cooperativa, de esa batería. Todos los días pasaba algo terrible. O sea, tú escuchabais esa batería y la voz de Sergio Campos y te llevabas los pelos. Claro, como alerta, alerta, que algo estaba pasando. Una caga quedó. Y con la sensación de que siempre en el fondo era como... Estábamos como en un... No quiero ocupar la palabra guerra, porque es como darle la razón a... Pero estábamos en una... Estábamos como resistiendo, ¿cachai? Era como que siempre era como una tensión. Y también tengo el recuerdo como de... De que a pesar de eso nosotros teníamos que ser niños, ¿cachai? Y de tener, no sé, jugar, hacer juegos de niños. Pero siempre, por ejemplo, las discusiones o las conversaciones que había en la casa eran conversaciones súper serias, ¿cachai? Eran súper tristes, conversaciones tristes, conversaciones serias, conversaciones profundas, ¿cachai? Porque estamos... Porque en mi casa se sentía eso, ¿cachai? Por eso también cuando gana el no, yo te lo tengo asociado como a la felicidad máxima que pudimos aspirar como familia, ¿cachai? Como que en un momento existía una posibilidad que era que Pinochet ya no estaba porque se votó por el no, ¿cachai? Ya eso era rarísimo, ¿cachai? Bueno, después el tiempo ha demostrado que Chile es un país bien extraño, ¿cachai? Que puede pasar eso, ¿cachai? De hecho, yo creo que finalmente el testimonio que uno tiene que dar que ya que vivió esa época, es que había una época en Chile en que la gente la podían matar por pensar distinto. Y eso es rarísimo, ¿cachai? O sea, ¿por qué van a matar a alguien? ¿Por qué van a desaparecer a alguien? ¿Por qué van a torturar a alguien porque piensa distinto? Esa cuestión yo creo que es lo que todavía me llama la atención. Y por lo mismo me gusta como recordarlo, porque siento que es como cuando tenemos un país que eso no pasa más. Y que los cabros cuando se quieren manifestar por cualquier cosa... Por supuesto, por supuesto. Y te pueden manifestar todo. O sea, lo que más deberíamos defender ahora es la libertad de expresión. Lo que más deberíamos defender es que la gente pueda decir lo que quiera. Y es más, te puede hasta molestar y enojar, ¿cachai? Pero nunca puedes matar a alguien porque piensa distinto. Nunca puedes desaparecer a alguien, ¿cachai? Esa como deshumanidad que vivimos, porque eso es lo que vivimos en esa época, yo creo que no se debería volver a repetir nunca más en este país. O sea, si hay un aprendizaje que pudimos hacer como generación, es que nadie más puede morir en este país, ¿cachai? Por pensar distinto. Me imagino que siempre va a morir gente por enfermedades, ¿cachai? O sea, me encantaría decir, nadie más va a morir en este país. No existe ese decreto. Pero sí hay una cuestión que yo sentí y lo recuerdo cuando chico, que era como cierta deshumanidad, ¿cachai? Y también que había una cuestión de como, mataron a alguien, desaparecieron, y a algunas personas les importaba mucho y a otras personas no les importaba tanto y a otras personas inclusive decían, no, eso no pasó, no es real, ¿cachai? Y también, no, eso no es real.